Si la talé yaca, si la talé mala La temerá, aunque tú te me robás Si la talé yaca, si la talé mala La temerá, aunque tú te me robás Mera, aunque tú te me robás Que tú te me robás Que tú vas manata de sus mangueos te dél Mera, aunque tú te me robás Que tú vas manata de sus mangueos te dél Lelele, lelelele Lelele, lelelele